Hi, yo soy Berta Saldaña, es la segunda vez que yo atiendo a un evento de esta magnitud. Es de verdad una universidad. Yo tuve la oportunidad de estudiar en mi país y yo he visto que estas universidades las cubrimos lo que yo cubría antes en cuatro años, yo lo cubría ahora en tres días. Es una experiencia maravillosa, yo se la recomiendo a todo mundo y la primera vez que yo atendía esta universidad fue por nada más venimos dos personas, dos miembros de mi familia. Ahora venimos cuatro y yo les prometo que para la próxima vez trataré de que seamos 10, 15 o 20 porque esto es maravilloso. Arriba con Gano Life.